Bueno, estamos en vivo del barrio Malvinas Argentinas. Miriam Valdés es candidata a presidente de la comisión vecinal y está acompañada aquí por gente de su lista que ya vamos a presentar. O si querés presentarla vos, Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, acá estamos con parte de la lista. Marcelo Ulrich, Aldo Cañete, Mónica Bustos, la vice, Claudio y Georgina Vargas. Bueno, contanos por qué han decidido formar este grupo, participar en estas lecciones. Bueno, mirá, primero por inquietud de los mismos, la gente del barrio, que quisimos formar un nuevo grupo, me vinieron a hablar, hablamos con vecinos y, bueno, y surgió esta lista rápido con 13 integrantes. Así que, bueno, empezamos a trabajar, hicimos un relevamiento de todo el barrio para ver las necesidades del barrio, de la gente, y bueno, y así surgieron nuestras propuestas. Bueno, ¿y tú qué se encontraron en ese relevamiento? ¿Cuáles son las necesidades que tiene hoy el barrio? Que en el caso de llegar tendrían que trabajar ustedes. Y mirá, lo que más quieren los vecinos es la seguridad, seguridad, alumbramiento, alumbrado de todas las calles, tenemos un problema en calle 500 millas, que les falta luz, pavimento, más información. Porque sí, más participación de los vecinos, porque tampoco hay información de parte de la comisión que está y, bueno, nadie sabe qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Entonces, por eso el vecino también no puede llegar a participar porque no tiene información. Sí, mayormente se aferran a la seguridad en los colegios, porque tenemos dos colegios, por la salida de los chicos, por de acá el secundario y allá la primaria también es secundario. Y también mucho en minoridad y familia, nos piden mucho que trabajemos en eso. Pero, en general, un montón de cosas más. He alumbrado, como decía Miriam, ripiado de las 500 millas que está bastante oscura, y así en general. ¿Y actividad? Sí, también. Actividad para chicos, o sea, no hay, no tenemos una canchita de fútbol, se hacen los interbarriales y Barrio Malvinas no puede participar porque no tiene una canchita, no tiene un sector como para que los chicos jueguen. Más actividades en la plaza, la gente pide que se hagan cosas también en la vecinal, por ejemplo, Tebingo, o sea, como para que la gente participe y esas cosas. Bueno, acá aún se va a votar. Se va a votar en la escuela 25 de mayo, el domingo 17, de 8 a 14 horas. Bueno, el que se va a votar es que participe la mayor cantidad de vecinos. Sí, sí, nosotros estuvimos visitando, llevando nuestras propuestas, tuvimos muy buena aceptación por la parte de los vecinos, nos dijeron que sí, que van a participar. Obviamente que, como el voto es secreto, no sabemos a quién van a votar, pero bueno, por el acompañamiento, la ayuda de los vecinos, las ganas de participar de los vecinos, esperemos poder llegar a ganar. Y bueno, si no llegamos a ganar, también tenemos esta opción de tener tres de nuestros participantes en la lista contraria, que vamos a seguir trabajando. Queremos trabajar con el vecino, queremos la participación absoluta del vecino, y los vamos a tener en información continuamente de lo que hacemos, todos los proyectos que tenemos para el barrio, porque queremos un barrio mejor. Este barrio es joven, tiene mucha gente joven, y tiene muchas ganas de participar, toda la gente. Claro. ¿Tiene todos los servicios del barrio? Sí, tiene todos los servicios. No, falta el gas, falta el gas, falta solamente el gas. La falta de gas es ajena al barrio, es un problema en general, digamos, hasta que no se solucione de la parte de arriba, digamos, no podemos hacer nada. Pero sí, se va a solicitar, se va a pedir, se va a insistir para tenerlo, porque mejora, mejora mucho más el barrio, seguro. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? No, 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 estamos, sí, invitamos a todos, a todos los vecinos de Malvinas Argentina a participar, a que, bueno, esto para nosotros es una experiencia, para todos los tres es una experiencia nueva, la vivimos a pleno, porque estamos todos con mucha adrenalina para saber qué es lo que va a pasar, y bueno, y tenemos la ayuda de todos, la mayoría de los vecinos nos ayudan, nos dan ideas, que quieren participar, quieren trabajar, y entonces para nosotros es algo que... Alentador. Alentador, sí, mucho, mucho. Así que... Inclusive los comercios del Boulevard Roca también nos pidieron que si llegamos a ganar, nos reunamos con ellos para poder hacer algo distinto, como hacen en el centro, se hizo una vez nada más, pero necesitan banco, como una ciclovía, porque es una avenida de mucho tránsito. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, gracias por venir a hacernos la nota, y bueno, y los vamos a llamar, si llegamos a ganar, los vamos a llamar en todo evento que tengamos, los vamos a tener... ¿A la nota o se reengancia? Sí, a Rafael la noticia. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?